Bien, así que hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de LoL, Diana Más allá de eso, hoy voy a tratar de enseñarles como jugar a Diana sin las runas que toca, vale Bueno, por lo menos cambié el Ignite, no sé por qué me tomó el Ignite y no me tomó las runas Tampoco sé que llevo de runas chiquititas, mini runas, las tres que se hay que poner para todas las situaciones del LoL Así que una vez en partida me voy a fijar, estaba charlando de series, de series buenas, vale Entro de poco me voy a pasar por canales de Discord, a ver si hay gente que quiera jugar conmigo ¿Cómo se escribe la serie? Pero no, la escribí bien, ¿cómo se escribe? Constantine o The Witcher Witcher es W-H-I... no, W-I-T-H... W-I-T-C-H-E-R Witcher Y Constantine es Constantine, con C Por ahí eso A mí me gusta mucho la serie, pero ¿Hola? ¿Chris? No vi bien quién era Ah, no, era la gata Coño, miren, le muestro un truco, puedo abrir la puerta de mi casa sin quitarme los auriculares Es sorprendente, viene la gata y no quiero que el mono le... ¡Ay, el invade! Coño Dijeron en la selección de personajes que querían hacer invade Así que... ¡Vos con todo! Vale, vamos, rápido ¿Vamos por arriba a hacer invade? No me parece bien, pero bueno Me estoy acostumbrado a jugar con otro teclado, otras teclas Diana, ahora les explico... Vemos si sale bien el invade y les explico las cosas bien, ¿vale? De pronto va todo bien Vamos bien El Shaxx viene Shaxx viene, vale, vamos Te pega Nice ¿Cómo le pegaste? No sé Ni salió el Ignite, ¿saben? Lo maté con el Flash ¿What? Creo que ni le pegué Creo que ni le pegué, bro Uf De 3 no sé De 3 ya... Bueno Uy Uy Voy para allá Este... Va a estar muy movido el Early Va a estar movidísimo el Early Vale La Katarina no va Cosa que está bien Pero... Voy a poner un guarda aquí Vale, se fue Nada, que se haga el Shaxxu Sus cosas y... Esperemos Perdí minions Genial Así que... Katarina me suciana Dejen que les pegue el cuchillo Y va a estar todo bien Y que no se teletransporte Esa mierda que dejó Ahí atrás Porque es súper Molesto ¿Vale? Vale Ojo Voy a farmear esto No sé Este es nivel 2 Así que está súper bien Y con la cosecha Estaba bien Pero no se muere Pero tiene que recalear Así que... Está bien Nada Le gastó un tiempo Esto es... Esto para algunos es partida Para él lo alto es partida ¿Vale? Porque acabamos de dejar a su medio súper fuera Eh... Me ves encantado de llegar al nivel 2 Acabo de recuperar el farmeo que perdí Y Diana es primero diente de Nashor, chicos Porque se... Le regala el Early Más que nada Y... Si meten todo de combo... ¿Qué partida tan perfecta va a ser esta? Madre mía Voy a llorar Eh... Bueno Quizás no Pero... Parece que sí Si el Jax Hace lo que está haciendo justo ahora Eh... No sé fácil Nos va a ser fácil la partida a todos Así que... Nada Eh... Recuerden que Diana tiene un reseteo de la E Bastante tragicómico Pero... ¿Vale? Este bicho no puede hacer nada ahora mismo Eh... Somos nivel 3 y nivel 2 Y Katarina por atrás está No mal Pero no es un campeón Del todo decente Yo tengo dos cosechitas oscuras Y este apenas baje de la mitad de vida Se muere Así que... Bien Y... No sé qué hacer Se está trabajando muy fácil mis Qs Así que... Yo qué sé ¿Vale? Yo voy a pushearle Porque... Es mala limpiando oleadas Katarina Y las está limpiando con el cuchillito Así que está bien Yo me tendría que... No sé si está haciendo eso para... Ojo Listo No hay bro Eh... Me piro Qué sé yo No estoy gastando maná Porque no es un campeón que gaste mucho maná No sé por qué tengo un 3% de... De regeneración de maná básica Pero... Por los loles Vamos diente de Nacho primero Porque estamos por delante Y la velocidad de ataque Si me quedo al lado de la Katarina Es súper importante Y esto es una locura Es una partida ¡Guau! ¡Qué doceo! ¡Hijo de perra! Kill gratis en la cara La mejor kill gratis Solo por eso La subo ¿Alguien no le gustan las kills gratis? A nadie Eh... El Panteón Hizo un dodgueo Que no sé si en la LSS lo hacen O en lo que sea, ¿saben? Pero no puedo pelear por los minions Me matan los minions aquí Deprimente Pero son primeros niveles Ya saben cómo es Combos con Katarina Rápido, fáciles Y resultones para toda la familia Tengo un red Tendría que tradearle, pero... Eh... Le va a pegar mucho la E A esta mina No tengan miedo, chicos De tradear Si no tienen el reseteo de la E ¿Vale? Porque es una habilidad Y las habilidades están para gastarse Y en pokeo Está bien Porque Significa más daño Pero No significa que tengan que relegar Aquí no voy a hacer esto Eh... Que tengan que relegar Una habilidad Eh... No voy a ir a bot Te acabas de comer una de daño Hija de perra Por una tontería Que da miedo Además los minions Hacen más trabajo que yo ¿Sabes? Trabajen perros Eh... Lo que le falta Eh... ¿Vale? Y... Eso es un pokeo ¿Vale? ¿Eso es pokeo? ¿La maos? Sí Le quité la habilidad De la mina De un tradeo Y la de... La de fenestré Se tiene que ir para atrás Lamentablemente Esto también ¡Uy no! ¿Cuántas de esas potis Tiene el bicho este? Así que nada Tengo ulti Podría hacerle Un tradeo entero Con ignite No sé si me da El mana He subido yo A seis antes Nada No puedo hacerle El tradeo entero ¡Ah! Me quedé sin mana Nice Esto murió Sí, sí No sé si me muero Nice Nice, bro Ahora me entra La vi De lado Y me mata No sucedió Eh... Tradeo perfecto Chicos Nada Sí Tradeo perfecto ¿Qué quieren que les diga? Eh... Me quedé a las puertas Pero voy a variar un poco Quiero el mana Del eco de Luden La primera parte Esto Y esto Es lo mismo Nada Uf Sí, ya sé Voy 3-0-0 Y nada Es no bolearon Después van a decir Que estoy fedeado Y toda la bola Y... Normal Eh... Si ustedes ven Yo metí autoataques Lento Y la estaba metiendo La metí dos veces Bajo el rango de torreta Cuando pasa eso Háganlo siempre No me di cuenta Que no tenía mana Y ella sí se dio cuenta Así que... Eso fue mala mía No está aquí esta mina Así que Les diría a los de bot Que se vayan para atrás Ah, no está aquí Pues eso Yo tengo ulti Y esta mina Quizás no Lo tiene en cuenta Madre mía Estoy fallando Los minions Que no he fallado En mi vida Voy a ir a ayudar Al... Al Shaxx ¿A dónde fue? ¿Dónde fue la vi? ¿Dónde fue la vi? No la vi Pero... Nice Le voy a hacer Un tradeo entero ¿Vale? Ahora cuando la tenga A rango Que me imagino Que será nunca Porque no se va a acercar Así que... Vale La cagué La cagué Eso no se puede llamar De otra forma La recagué La recagué Apretad mal el botón Nada Multisim 60 segundos La recagué Ay Dios Pero nada Bueno Eso Vianas señoras y señores Eh... ¿Por ahí me hace el tradeo? No Me estoy fijando El Shaxx está haciendo No voy Eh... Van a tratar De evitar Esto Nice ¿Entrará? No Ni ganas le quedan A esa Katarina De entrar ¿Para dónde fue? La vi No la vi Yo tampoco Usó la Q Para salir Seguro Porque... Eh... Desapareció De un lado Que es imposible Desaparecer Lo más seguro Es que haya Hecho El salto De un lado Al otro Así que Eso Tengo 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 ulti Así que Me voy Pa' bot Me voy Pa' bot Porque tiene Pinta... Me voy a sentar Bien en la silla Porque no quiero Que me pase Una tontería Otra vez Eh... Vale Quiero entrar Cuando esta gente esté Voy Nice Nice Eh... No la mató La borró Hizo Delete Uy Va muerta Otra más Eh... 4-0 Muchachos ¿Cómo? Yo no había matado A... ¿Eh? ¿Y este qué hace aquí? Jajaja Bueno Eh... Dirá placa Eh... Nice Es hermoso Jugar así Ojo La vi Ya Ya Reaparecieron Todos Nada No para Me voy Necesitamos Ayuda Aquí Y el señor No bajó Que lo siga Ya que Vi No la vi ¿Entiendiste el chiste? Si lo entendí Dios mío Eh... Nada Diente de Nashor Terminado Es un power spike Para mí La mayoría La mayoría de la gente No la juega con Diente de Nashor Y más esta Diana ¿Vale? Pero Porque es así Recuerden que estamos En oro 4 ¿Vale? Y eso Muchos dicen ¿Cuál es la diferencia Entre Elos? Ninguna Eh... Vale Nada Adiós Y así se juega Diana Señores Haz algo Haz algo en el inicio Lo que sea Come 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 piña Lo que sea No es una pérdida de tiempo Es ganar partidas ¿Vale? Esto tira Con diente de Nashor Tira Torretas muy rápido Ya verán Con lo que les pego Y es raro Que alguien tenga Algo que hacer En contra tuyo ¿Ok? Me come un torretazo Ahí No está bien Pero bueno No sé si Puedo diviarla Y menos sin Todas las habilidades Pero Ok Aquí hay que presionar Para que se vaya Para atrás la línea Y con simplemente La presión Ya estamos ganando Un montón aquí Eh... No habría que estar Tan Adelantado Más que nada Porque Falta el Trinda Y no sé dónde está Después de esto Va a ser Eco de Luden Y Fuera No sé cómo La Lux esta Tiene una puntería Eh... Estás en Clasificatoria Entonces sí Todas las partidas Que voy a salir Eh... Que voy a meter en Twitch Van a ser clasificatoria ¿Vale? Eh... Desde ya... Mi equipo es bueno Es buenísimo Pero Téense cuenta Que hicimos Que hicimos La Lux me las está robando Todas Eh... Nada Buenas rotaciones El JG tampoco Es un Jax ¿Vale? No es que sea excesivamente bueno Hizo lo que tenía que hacer Eh... Vamos a ayudar a Jax en dragón Aunque tiene pinta De que se lo puede hacer Vale Y ahí mataron A mis ex Nada Y este Muerto por pendejo Casi Dos flashes Eh... No Vi se murió Vi creo que usó flash Eh... Y eso No necesariamente Ojo La velocidad de movimiento Esta es hermosa No me tiro Si me tiraba contra el muro Me mataba Menos mal No me iba a meter en un dos contra uno Ahí sin ulti Lo que van a meter Las Qs Porque esto A partir de ahora Se juega full AP Es... Eh... Horrible ¿Vale? Así que Me ha sentido pésame Al resto del equipo Me voy así Que son AD Porque la Katarina No ha salido Antes de su AD AP Como ven La Katarina Va más AD que AP Y el resto son ADs Así que Si ven que son todos Con cualquier campeón Pueden Llevarse Armadura De lejos ¿Vale? Es un punto defensivo Que les sirve en cualquier momento En cualquier circunstancia Digo con cualquier campeón Eh... Estos No sé si me puedo meter Uy No sé si me puedo meter En el uno contra uno Me gustaría llevarse A la pistola Para poder curarme Con habilidades Y como meto Daño AP Con el tercer básico Me voy a curar Con el tercer básico El Sion está Uy Y este tiene No No Le tendría Bueno Nada Aquí Otra Krill De Free Si es que llego ¿No? Ojo Ojo Vale Es saber Es saber Moverse por el mapa Y mirar el minimapa Chicos Tienen que ver el minimapa Siempre No sé Esas keys Son Por ver el minimapa Por darme cuenta Cuando Cuando he tenido Que moverme Sacrificamos la mid Pero Estamos tres torretas Por delante ¿Vale? Y no sé Si lo van a llegar A hacer Porque Yo voy aquí El Sion Tiene R No Si la tienen Nada Pero La Bain No llega Yo voy aquí No No llegan A tirarlo Pues perfecto El Sion Va ahí Así que Vamos a hacernos esto Me lo está pingando Mi equipo Ahí sí Vale Me encantaría Llevármelo yo Pero el heraldo Quiere que se lo lleve El Sion Wow Pero esta mierda Si me la llevo yo Ja 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 Qué risas Un panteón ahí Pero yo tengo Esto En base Y esto No me lo quita Nadie La mouse point Ah cierto Que tengo que cambiar eso Somos buenos Somos increíbles Casi le doy A salir al OBS Y me cago en 10 En 10.000 Si estos tipos Hacen algo Contra esa torreta Voy a matar a la Bain Ellos ya tiran ahí No me parece Me parece lógico Que yo proteja aquí No sé si esta mina Tiene No tiene el primer ítem Así que Nice No sé si la puedo One shotear Como tal Se resistió Muy bien Pero Tiro esto aquí Si me da tiempo Y nada Es una Bain Vale Hace daño porcentual Era obvio Que me iba a sacar Un poquito de vida Pero Esto ya No me gusta No me gustó Me mató Le di un shutdown De un montón Vale No pasa nada Ahora ganan la partida Estúpidamente Yo he estado probando Ese directo En Twitch azul Pero el ruido De mi casa Es sorprendente Si la Bain No se va para arriba Le tiran hasta el moño O no Porque hay un panteón Ahí va la berg Pobrecito Panteón Ah no Espera Hay Trinda Tenemos Trinda Tenemos Trinda Tenemos Lux Que falló Q Tenemos Trinda Que se tiró R Tenemos Ese bicho Que aguanta un huevo Tenemos Tenemos Katarina Que acaba de meter Ulti Tenemos Sion Que no mete una verga Tenemos Tenemos remontada Del equipo enemigo Mejor Espera Capaz Yo voy Pero Mi equipo tiene pinta Que no El Trinda Va a estar Bagueando adentro Acá adentro Vale Yo tengo El Heraldo A la mitad Casi del tiempo Así que Hay que Sigan regalando Hijos de puta Vale Nada Si Seguimos XD X Y una D Muerta Muerta Y esto También se muere Ah no No te quieren morir Eh Cabrón Tendría que haber tirado Flash Pero me lo voy a guardar Porque Por eso Estuvo super bien Tiramos Inhibidor Torreta Y hay que ir arriba Un momento La Bain Ya está pegando Rápido Cosa que Es preocupante No sé si el Trinda Tendrá ulti otra vez Pero Si la tiene Tendría que comprarme Sony a esa altura O por lo menos Tener el primer Cronómetro El Trinda Usó esto Así que Tienen wards Por aquí Lo más seguro Es que haya sido El Trinda Vale Porque Es lo único Que estuvo Por aquí Vamos Vamos a ir a Dragón Y Recalear Directamente Más que nada Para ayudar Esto es Varón Es un primer Infernal Que a mi Me ayuda Muchísimo Y este El error De este tipo Fue Hacerla calmar Muerta Yo me piro Ah Men Yo me pi Vale Yo me pi No sé que me pegó Tanto En tan poco tiempo Pero Eh Dolió Dolió mucho Vale El Trinda Tendría que morirse Le siguen pegando Al Trinda Y el Trinda Se murió Porque pasaron Más de los 5 segundos Este La vi Le va a pegar Un huevo Al bicho Y nuestros Minions Están terminando Así que Que sigan persiguiendo La A la vain Vale Oh Por dios Esa es una lux Lo demás son tonterías Y este bicho Se tiene que ir A base Sin daño Para Para contener Los minions Nada Me voy a top Eh Tenemos Tenemos un primer infernal Que está súper bien Vamos 10-2-8 Casi no se siente Adaptable Desmatear Hija Eh Bueno Madre mía Me voy a quedar Con el red Si está Bueno ¿Quién hizo esto? Esto Siempre que vean Estos campamentos Mal hechos Robenlos Porque es el otro JG Que le sacó La experiencia Al nuestro ¿Vale? La vi Esta aquí Vale Simplemente eso Marcárselos Y Y nada La lux Se encontró Con el panteón Está viniendo Mi equipo Falta la DC Vean esas tonterías Ah por cierto La ulti De este bicho La cambiaron Y ahora Hace daño Por cantidad De gente Ojo Que el panteón Está acá detrás Eh Nada de eso Listo Y aquí Esto es Que Uuuu Uuuu Apágale La cámara Wey Eh Se está Viendo demasiado Panteón Support Eh Si Si A veces está bien Pero solo cuando Eh Te agarran Te pegan De determinado punto ¿Vale? Y Nada Esto se termina aquí Eh Las dos últimas partidas Fueron así Nada Eh No sé que pasó Porque todo mi equipo Acaba de perecer Estúpidamente Pero Nada Eh Esto ya se terminó Chicos Por más que les digan Shishish Allá Esto Esto está acabado ¿Vale? Se puede salir el inhibidor Y todo Pero Eh Lo de pateón Support Sí No sé cómo Desapareció mi equipo Eh No No me doy A una idea Pero bueno Tienen inhibidor abierto Habría que Habría que ir a otra cosa Pero De ser necesario Me voy yo Eh Tenemos que ir 5 4 3 2 1 La luz no se mueve Le voy a pinguear A ver si escucha Pero Eso Uy 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 ¿A ver si el ción pega? Nada No Decidieron no ¿Saben? Porque se le iban a meter los minions Bajo torreta Eh Vamos en medio Vamos en medio Y acabemos Porque Es lo mejor Sé que Muchos dicen esa frase A lo tonto Pero Eh No Nice Ese panteón lo está haciendo a propósito Ya ¿No? Eh No sé que está haciendo la vi Pero Word Nadie va Nadie va a hacer eso Pues nice Eh Nada Vamos a ver si la lux Me acompaña bien Y si no No Vale Ahí la tiré como en el culo A ver si mi equipo hace algo ¿No? Ojo 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 Jax A ver si Jax ya te No Uy Uy Ya acá vamos Me acaban en Sion y la lux ¿No? No sé A mí me he atacado partida En que los JG me tocan Tienen la regla Que es De agarrarse en mi enemigo Eh Se acaba de matar mi Mi lux No Remontan la partida Es Es Posible Que Nos vayamos todos a la mierda Eh No puedo entrar sin ulti Ni tirarla A lo tonto Como hice Eh Salió dragón Así que ayuda Ayuda La vía está muerta Puedo entrar y hacérmelo Pero el tema es la velocidad En que se lo puedan llegar a hacer Si este tipo tira ulti La verdad perdemos El dragón Y posiblemente La partida O No hace nada A ver si la mata Pero entra Voy a pushar Bot Yo que sé Eh No sé En qué punto Está Se está volviendo Mala la partida ¿Vale? Pero Por razones ajenas a mí Diría mal un combo ahí Puede ser la razón Pero Me voy a top Me voy a mid Eh No puedo dejar a este tipo solo Bueno Matan a la vain Sí Otra vez la lux Está bien que una lux Se quede con kills Tampoco sé si la tontería Está bien Pero Vale Don't mid Bot Presionamos por los dos lados Este Bicho Muerto Muertísima Eh Viene Trinda Eh No sé Que me pegó Tienen que ganar Estos tipos Aquí 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 Listo Ganar Gigi Eh Nada Mi idea ahí era matar al No por favor No Nada Pégale Pégale a eso Eso Pim 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 Eh Tres básicos Vamos a ver Qué hacemos La sesión No le hace nada El nexo Eh Porque está Ficiendo Esto nunca lo hagan No jueguen Sion Tanque Jueguenlo Coloso Ya escala demasiado En vida el bicho Vale No sirve nada Contra una bait Le hace demasiado Daño proporcional No sirve hacer Sion Full tanque Jamás Lo haga Porque tienes Una Q Que hace Dos mil Tres mil De daño Ok Así que Piénselo Piénselo Porque más que nada Es tontería Ok Nada No puedo pegarle ¿Qué me stuneó? Ah La bicha esa Contra la torreta No Nice Ahí el cuatro terminó Si Si A ver Que recarga No mames Eh No vio What Bueno Eso En La catarina No lo vio Nada Partida de easy Ganamos el early Mid Se complicó en el late Pero easy Eh Cambios ¿Deseas guardarlo? Si ponele Eh Shishi a quien A la lux Por regalarme Dos skins Y Bueno Ahí tienen lo de las piezas Esto es lo de Cosos Un puntito Vale Y Les voy a mostrar Lo que todos quieren ver Que son Los gráficos Daños Hizo más daño a la luz Obvio Porque se refedió No sé que hizo No sé que hizo Pero fue una locura Esto es ranked chicos Y hay una cosa Que no está apareciendo Que es lo de Ah Acá está Detalles No Quiero mostrarles El escalado De la partida Pero no aparece Así que nada chicos Un besazo Un saludo Y Pásensela bien Y me quedo con los de Twitch No sé que